El 8 y el 16 de septiembre tienes una cita con la libertad. La libertad de poder vivir en un país sin barreras lingüísticas. La libertad de poder educar a tus hijos en la lengua común. La libertad de poder presentarte a unas oposiciones en cualquier lugar de España. De poder ver tu idioma en los carteles, en los documentos, en los hospitales, en las señales, en los edificios públicos, en la información turística. El 8 de septiembre la Asociación Hablamos Español pondrá mesas informativas y de recogida de firmas en todas las provincias de España. Para que se respeten nuestros derechos sin restringirlos de aquellos que hablan otras lenguas oficiales de España. Porque elegir es permitir, es respetar. Queremos lo mismo que hay en todos los países con más de una lengua oficial. Que en la enseñanza se pueda elegir la lengua de las asignaturas. Que las administraciones sean bilingües. Y el 16 de septiembre a las 12 saldremos en manifestación en Barcelona. Iremos desde la plaza de la universidad hasta la de San Jaime, pidiendo libertad de elección de lengua. Y lo haremos en Cataluña porque es allí donde la imposición lingüística hace más daño. Porque la lengua es la llave del problema y también es la llave de la solución. Somos padres, profesores, abuelos, gente de a pie que nos hemos unido y trabajamos por la libertad de elección de lengua. De corazón, sin subvenciones, ni partidos, ni lobbies. Únete a nosotros, ven y gira la llave.